La legisladora del partido Acción Ciudadana estuvo de Gira Porosa, Aguirre y también en Pérez Celedón, donde se reunió con la dirigencia para tomar puntos importantes en torno a la futura elección de alcaldes pactada para febrero de 2020. Bueno, nos hemos encontrado acá en Pérez con toda nuestra dirigencia y con las expresiones organizadas de la comunidad y hemos hablado de temas importantes como las próximas elecciones locales, que ya comienza a verse movimiento para febrero y próximo año, pero también sobre el financiamiento de esas elecciones. Uno de los aspectos en los cuales está luchando la legisladora es la paridad de género para estos puestos, donde quieren dejar claro la importancia de la mujer. Hay un tema que nos interesa muchísimo que es la paridad de género, porque sí tenemos el compromiso que para la selección de 2020 tengamos paridad de género horizontal, es decir, que la totalidad de los 82 cantones en 42 vayan encabezando mujeres como candidatas a alcaldesas y en 42 hombres. Entonces tenemos que trabajar y discutir mucho cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para poder decidir en qué cantón encabeza un hombre o en qué cantón encabeza una mujer. Según lo expuesto por Pérez, en cuanto a la participación femenina, ya existen acuerdos para la próxima elección 2020. Para las alcaldías y también para las sindicaturas, porque a nivel de las regidurías, ya hemos acordado como partido y está en nuestro estatuto que si encabeza un hombre para la alcaldía, entonces la lista para las regidurías la encabeza una mujer, y si una mujer encabeza las alcaldías, entonces un hombre encabeza la lista de regidurías. Y así son diferentes mecanismos que estamos conversando, que estamos discutiendo, para que una vez que se tome la decisión, pues tengamos realmente claridad de qué es lo que estamos diciendo y decidiendo en materia de paridad, porque la paridad tiene que ver con los derechos de las mujeres, que somos la mitad de la población, y también con la necesidad de fortalecer nuestra democracia. Este fue el primer encuentro provincial de una serie que tienen pactados.